Muy bien, seguimos intentando entender cómo se estructuran las tarifas de UTE para poder recién después calentarnos con derechos, si no puede ser lo que me llega todos los meses, o bancárnosla, o procurar pedirle a la empresa, en tanto además una empresa pública, mayor eficiencia de gestión. A ver, sí. Hay un aspecto en la tarifa en sí misma, desde el punto de vista técnico, ahora si se quiere, y es lo que se llaman los subsidios cruzados. Es decir, cuando nuestro invitado hacía referencia al distinto precio que se le cobra al gran consumidor y a la casa de familia, eso implica que, ya que la electricidad tiene el mismo costo para ser producida, porque nadie sabe cuál va para la gran industria y cuál va para la casa de familia, por lo tanto lo que hay allí es un subsidio cruzado. ¿Qué quiere decir? Que el que paga más la tarifa, en términos de kilovatios, está subsidiando al que paga menos. ¿Y por qué esto es malo? Es malo porque naturaliza el proceso, digamos, de la conformación real del precio. Cuando hay subsidios, y por supuesto los subsidios son una herramienta perfectamente aplicable y aceptable para cualquier gobierno, los subsidios tienen que ser explícitos. Tienen que ser, digamos, si a alguien se le quiera rebajar la tarifa, se le manda, no sé, un cheque por el valor de lo que se le quiera rebajar. Pero el precio tiene que ser igual para todos. Y lo que sucede acá con el subsidio cruzado de la UTE, es que si se reformara este mecanismo y se equiparara para todo el mundo igual, ¿qué pasaría? Pasaría un aumento de la desocupación. Porque los grandes consumidores, ¿qué son? Son las industrias. Por lo tanto, si a una empresa se le encarece vía la eliminación del subsidio cruzado, que es legítimo, repito, se le encarece la tarifa, lo que va a pasar es que va a quedar fuera de competencia la industria a la cual se le aumenta el precio del combustible. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar desocupación. Van a cerrar la fábrica porque si no pueden competir hoy con esta tarifa, imagínense ustedes con una tarifa más alta. Por lo tanto, el subsidio es algo aceptable, tiene que ser explícito, no sirve el subsidio cruzado. Y el peor subsidio de todos, ¿saben cuál es? Es que estamos subsidiando los uruguayos a los consumidores argentinos. Porque nosotros pagamos lo que pagamos, pero a la Argentina se le mandamos casi regalada la electricidad que acá la pagamos a precio de oro. Bien, a ver, el componente que encarece la tarifa que llega a tu factura, ¿son los salarios, como planteaba Graciano? ¿Son realmente el formato privatizador de la inversión que se hizo en energías en el cambio de la matriz energética? No nos termina de quedar claro. Son varias cosas, son varias cosas. A ver, primero que nada, para aclarar, el salario en UTE pesa poco más del 10%. Poco más del peso, de lo que toda la plata que la UTE gasta, poco más del 10% es para pagar todos los salarios del primer escalafón al último con todo lo relacionado. O sea que en la tarifa debe ser el 1%. En la tarifa debe ser el 1%. El tema que las paramétricas para hacer la tarifa hoy por hoy no son tan técnicamente estrictas. Porque hay muchos otros componentes. Y digo varios. A ver, primero, ni qué hablar el costo de comprar energía. Yo estoy obligado a pagar energía, aunque no la necesite, eso me encarece muchísimo mi estructura de costos. Segundo, y una de las ventajas que tenemos todos los uruguayos es que la UTE es pública. Y que las ganancias de UTE no van para un privado, para fulano, mengano. Van para rentas generales. Y eso está bien que pase. Está bien que pase. Porque después, cuando nosotros reclamamos, no, más presupuesto para la educación, más presupuesto para... Y de algún lado tiene que salir la plata. Pero el tema es que hoy también se está haciendo un uso excesivo de esa herramienta que es la recaudación de UTE hacia rentas generales. Aún así, perdón, creo que la población, en tanto ejerciendo su ciudadanía, tiene perfectamente el derecho a pretender controlar la relación y la eficiencia de lo que va a rentas generales y de cómo el Estado, el gobierno de Turdo, hace uso del gasto público, ¿no? Porque si no es una calecita. No, por supuesto, por supuesto. Lo que digo, lo que quiero hacer claro acá en esto es que... Este fue el previo a esa crítica que voy a hacer diciendo que para mí está bien. Para nosotros está bien que la UTE transfira rentas generales. Nosotros no queremos una UTE que engorde, engorde, engorde indefinidamente y que no le aporte al Estado más que cubrir el servicio. No, que cubra el servicio, la energía es un derecho humano, que lo cubra el servicio a la UTE y a su vez las ganancias las transfira a rentas generales. Reinvierta lo que tiene que reinvertir y también haga transferencia. El problema es que hoy, desde el año 2015, está instalado en una política económica relacionada con las empresas públicas que literalmente las está haciendo pelota. Las está haciendo pelota. Porque la UTE hoy por hoy está transfiriendo no solamente las ganancias que todos las aportamos con la tarifa, sino que también hay un plan de recorte presupuestales, de recorte de inversiones, de recorte de ingresos de personal. Cada vez hay menos gente trabajando en la calle, cada vez invierte menos. Y eso lleva a una pérdida de calidad del servicio brutal, porque nosotros que estamos directamente atendiendo los problemas que tiene el servicio, vemos que eso se viene acentuando con un afán de transferir más hacia rentas generales. Entonces, eso también se ve reflejado en la lógica tarifaria. Porque hoy por hoy, por más que la UTE financieramente, no está mal. Al contrario, yo creo que nunca en la historia hemos encontrado registros que transfira tanta plata como transfira hoy. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que hay condiciones... ¿Tú nos estás queriendo decir que el gobierno, como tiene su gran problema con el déficit y no le va a llegar a la meta y bla, 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 entonces nos disfraza, como no nos puede subir un impuesto más, bueno, disfraza esto con un ajuste de tarifas? Victoria, el gobierno redujo el plan de inversiones de UTE, que no era un plan descabellado en el 2015, era un plan para amortiguar y poder absorber el crecimiento del servicio eléctrico. Y que las propias autoridades ya hicieron la autocrítica y son conscientes. Lo cortó a la mitad, rebajó el 50% el plan de inversiones de UTE. Y encima, con la falta enorme de personal que ya teníamos, nos puso el 3x2. Cada 3 trabajadores que se jubilen, ingresan 2 solamente. Eso implica que cada vez atendiendo el servicio, reparando las líneas, subiéndonos a las torres, dándole luz a la gente, cada vez somos menos trabajadores, cada vez somos menos. Y eso trae un... no solamente trae un empobrecimiento de la calidad del trabajo, sino que es un empobrecimiento paulatino del servicio. Pero es en esas áreas, porque resulta de sentido común lo que decís, la pucha, si lo que vamos a salir es ahora con cuadrillas más débiles, más frágiles, con menos personas, es un problema. Ahora, una empresa tan importante como la UTE y en el marco de un avance tecnológico global, a mí no me resulta tan descabellada la idea de que, bueno, antes para hacer una tarea necesitábamos X número de personas y ahora, bueno, es un asunto que lo vio el planeta, no el Uruguay, ahora necesitamos menos. Esos que nos contratan son justo esos que estás diciendo tú que van a la vereda. En el marco de una revolución científico-técnica de la magnitud que estamos viviendo, la tecnología en la UTE también avanza. Y también hay puestos de trabajo que se sustituyen por procesos de automatización, etc. Pero en la mano de obra se va generando permanentemente la necesidad. En el año 2013, estoy hablando hace cinco años atrás, a fin del 2013 se cerró un proyecto en el cual decía la UTE para funcionar y absorber los cambios de acá a 30 años necesita una estructura de piso con tanta cantidad de gente acá, tanta cantidad de gente acá. Hizo un estudio, una reestructura profunda que llevó ocho años de discusión. Hoy estamos con un déficit, sobre todo en los sectores operativos, que somos los sectores que son los que atienden el teléfono en telegestiones, los que están atendiendo las oficinas comerciales, los que están trabajando en las torres de alta tensión, tenemos un déficit de 3.700 funcionarios. A ver, Gabriel, clarificame esto para ponerlo y decirlo de manera fácil. La UTE es una empresa superhabitaria, en teoría tiene superhabit. Le va muy bien. Le va muy bien. Y no puede utilizar sus propias ganancias en planes propios de inversión. ¿Esto es lo que ustedes están diciendo? Que se los recortó la mitad. Hay instructivos presupuestales que la Oficina de Planeamiento y Presupuestos... O sea, no dispone de sus propios recursos para obras propias. Dispone, sí, pero no tiene la autonomía para tomar las decisiones acordes. A ver, siempre hay que tener una mirada global de las cosas. Yo creo que está bien. Tampoco es la autonomía que cada ente autónomo, aunque parezca redundante, puede hacer y deshacer. No, todo tiene que ir en un plan general, en el mismo plan, en el mismo proyecto, porque todos somos parte de lo que construimos el país. Las empresas públicas en eso son fundamentales. El tema es acá que se priorizó en los últimos cinco años un plan de abatimiento del déficit fiscal que tenía como uno de los epicentros, tenía como uno de los centros, el aumento de la transferencia de las empresas públicas a renta general. Eso llevó a que las inversiones necesarias que UTE debía hacer, que las había planificado a principio de este quinquenio, se le autorizó solamente el 50%. Y pregunto sobre inversiones. ¿Habría sido posible, vinculando con lo que decías antes, el cambio de matriz energética, finalmente, sin los subsidios y el modelo polémico y criticable, pero privatizador? ¿Dónde estaríamos hoy? Divina discusión, porque nosotros habíamos presentado, y justamente le presentamos al Ministerio en el año 2017 y 2016, le presentábamos justamente un conjunto de críticas, sobre todo pensando en lo que viene, ¿no? Porque, a ver, lo que está, está. Lo que está, está. Acá no estábamos proponiendo tirar abajo los contratos, no. Lo que está, está. Sí. Ahora, la inserción de energías renovables está, es todo un proceso que va a seguir. Ahora inicia la instalación de la fotovoltaica, la energía solar, a gran escala, ¿no? Un proceso que se va a dar a gran escala y que lo vamos a hacer de la misma forma. ¿Por qué? Nosotros, ¿por qué decíamos que estuvo mal hecho? Estuvo mal hecho la forma. Primero, porque se resultó siendo más caro. Segundo, porque del plan inicial de 300 megavatios, terminamos en 1500. Y claro, había una necesidad, había una sobreoferta de parques y el negocio era redondito. Entonces, nosotros demostrábamos que incluso en Uruguay no precisamos más de 950. Y la UTE, con recursos propios, podía hacer un plan mucho más escalonado y poder haber llegado a tener el parque generador en manos propias. Eso lo hemos demostrado desde nuestro punto de vista. Y cuando digo lo hemos demostrado, acá no estamos hablando, que acá nadie se la tiene clara, ni nadie es el uno en esto, ¿no? Simplemente damos nuestra opinión y nuestra visión, que entendemos, conocemos, desde nuestro punto de vista por lo menos conocemos. Y lo aportamos a la discusión. Sobre todo, ¿por qué? Para que lo que venga no sea cometiendo el mismo error. No sea cometiendo el mismo error. No sigamos haciendo estos contratos que son abusivos para el pueblo. Pero prometen a muy largo plazo los intereses. Y capaz que... Es una gran discusión que es, en realidad, nos vamos mucho de tema, pero es lo mismo que pasa con la zona franca. Dice, bueno, si no le das todas estas exoneraciones y todos estos beneficios, los inversores no vienen. ¿Ya se paró un poco igual la inversión en el tema de los parques eólicos? ¿Por qué se paró? Porque ya no se paró. Sí, ya no se paró más, pero quiero decir, por lo menos se toma una decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos, porque... Ya no se sabe qué hacer, ya no se sabe qué hacer. Pero viene una nueva etapa que es la inserción de la fotovoltaica. Y en eso nosotros queremos, tenemos propuestas, tenemos ideas, queremos sumar al interés nacional de poder... ¿Cómo le vamos a hacer ese nuevo gran salto? Porque va a ser un salto muy importante para el país, que arrancaría ya el año que viene, el año 2020. ¿Por qué esa inversión no la hace la UTE, lo que se viene? Y porque eso es lo que queremos discutir justamente, porque para nosotros UTE, más en las condiciones... Hoy hay que tener la eólica como la tenemos, tiene condiciones de generar la tecnología, de generar el conocimiento, de generar los puestos de trabajo. Los parques eólicos, una de las cosas que se decía, ni que hablarlo ambiental, decía, bueno, y va a generar puestos de trabajo. Para eso se le exigía un componente de manobra nacional. ¿Saben cuál fue el componente de manobra nacional que le pusieron todos los contratos? Los servicios financieros. Los servicios financieros. Desde todos esos molinos que están acá, al Uruguay no le trajeron nada de desarrollo. Ni un tornillo se hace acá. Viene todo. Lo que digo es, no cometamos el mismo error. La UTE sí tiene que transformarse, y los trabajadores de UTE nos tenemos que reconvertir, y formarnos, y profundizar, y cambiar lo que sea. Bienvenido, lo vamos a hacer. Pero el país no puede volver a cometer el mismo error. Porque si no quedamos atados, ahora hasta por 20 años estamos atados. Bien. Por 20 años estamos atados. Gabriel Soto, gracias por venir, por explicarnos, al menos desde tu perspectiva, dónde están las claves para entender la facturita que nos llega a todos a fin de mes. Entonces, muchas gracias, te despedimos a ti, pero nosotros después de la pausa venimos con las reflexiones finales de nuestros panelistas. Muchas gracias a ustedes, feliz año. Igualmente. Y hablar a las órdenes. Ya venimos. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea de mi sol.